Muy buenas tardes a todos y a todas. Dios les bendiga en este día. Hoy quiero compartir contigo una palabra poderosísima que nos dice y nos muestra más que el favor de Dios, más que su cuidado, más que su amor, más que sus promesas. Acuérdate que Él no las incumple. Quiero compartir contigo Isaías 41. Anímate si puedes, búscalo conmigo. Y dice, seguridad de Dios para Israel. Mira lo que dice. Escúchame, costas y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente en juicio o a juicio. Quien despertó al oriente al justo lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como honrasca que su arco arrebata. Aleluya. Los siguió, pasó. Perdón. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llamó las generaciones desde el principio? Dios, yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Aleluya. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermana dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero. Mira cómo la gente se ayuda a unos a los otros. Escucha esto. Y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos para que no se moviesen. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Aleluya. Mira cómo le llama el señor Abraham, mi amigo. Porque te tomé desde los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada. Perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob o vosotros de los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu redentor. Es aquí que yo te he puesto por trillo. Trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás los montes, aleluya. Y los molerás, collados. Reducirás a tamo, bendito sea la sangre de Yeshua. Los aventarás y se los llevará el viento. Los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová. Te gloriarás en el santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Y seca está de sed su lengua. Y yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no lo desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todo lo que la mano de Jehová hace esto. Y que el santo de Israel lo creó. ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja, ja! Dios te bendiga en esta hora. Esperemos en Jehová. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!